se acerca la fecha del final del título 42 y las autoridades esperan un aumento del cruce de migrantes, por eso el gobierno va a desplegar soldados en la frontera. Una medida similar a la que tomó el expresidente Trump y que en su momento fue criticada. Las tropas compuestas por unos 1.500 militares de servicio activo comenzarán a llegar el 10 de mayo y permanecerán desplegadas durante 90 días. Su misión será ayudar en labores de detección, monitoreo, entrada de datos y apoyo en las bodegas. La Secretaría de Defensa insistió en que los soldados que se movilizarán no desempeñarían funciones de agentes de la ley.